El pasado que Rihanna y Chris Brown comparten no se olvidará nunca. En 2008, el rapero golpeó a Rihanna brutalmente tras perder los nervios mientras discutían de vuelta de una fiesta. Rihanna tuvo que ser trasladada al hospital, donde permaneció ingresada unos días, mientras que Brown finalmente se entregó a la policía. Desde ese momento, la relación que llevaban manteniendo desde 2008 finalizó, y ambos tuvieron que pasar por un largo periodo de juicios en los que se condenó al rapero por agresión y amenazas y se le impuso una orden de alejamiento. Tras esto, la cantante declaró que se sentía humillada y traumatizada, pero en 2013 retomaron su relación por un periodo corto de tiempo. Rihanna recalcó que Brown no era el monstruo que todo el mundo pensaba y que era una buena persona, aunque dejó claro que se alejaría del rapero si volvía a producirse algún indicio de comportamiento violento. Los fans no se tomaron de buena gana que Rihanna volviese con su agresor, y los pocos meses que duró su relación estuvieron llenos de polémica, hasta que finalmente la cantante volvió a romper tanto su relación amorosa como amistosa, para alegría de todo el mundo. Fotografía que Rihanna ha subido a Instagram para promocionar su línea de ropa interior casi 10 años después los fans de la cantante no han olvidado el incidente que le dejó severas marcas en la cara, y no dudan en defender con dientes y garras a su artista. Y eso es lo que ha ocurrido cuando Chris Brown ha comentado unas fotos de Rihanna. En ellas se puede ver a la cantante tan solo en ropa interior y con posturas sexys para promocionar su nueva línea de ropa interior. Brown ha comentado la fotografía tres veces con un emoticono sonrojado, con lo que se ha ganado miles de comentarios por parte de los seguidores. de Rihanna, que le han pedido que se largue de la vida de la cantante y la deje en paz. Rihanna también contesta a Chris Brown no ha contestado a los comentarios insultantes hacia su persona, pero tampoco los ha borrado. Horas después ha recibido otra respuesta a sus emoticonos, pero esta vez de la mismísima Rihanna, quien ha utilizado el story y es de Instagram para hacerlo. La cantante ha compartido un pasaje de la Biblia que habla de no mirar al pasado ni volver a caer en las garras del del demonio, una clara alusión a Brown y el conflictivo pasado de la pareja. La Cierta de 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 la